Mira, lo ha dicho también bien claro el gobernador y lo tenemos bien claro los periodistas y es una exigencia de los ciudadanos. Nadie que no tenga probada honradez debería estar en un cargo de elección popular. Y alguien que ha sido tan señalado, que hay tantos indicios, pruebas, carpetas armadas que ya están en manos de la autoridad, donde hubo un desfalco al Estado y debía ser responsabilidad de quien lo gobernaba, mantener en orden las finanzas y no lo hizo, pues no puede ocupar ningún cargo. Ojalá, ojalá que tenga un poquito de vergüenza y no se le ocurra levantar la mano. Daniela Soto Hernández, secretaria general del PRI estatal, hizo un llamado al Comité Directivo Estatal del PAN para que no permita que se impongan candidatos que solo vendrían a afectar el tema de la alianza. Es un llamado a nuestros compañeros de la alianza, al PAN, a que no se dejen manipular por los intereses de grandes grupos y que no se dejen imponer candidatos, sino que realmente busquemos lo que el ciudadano quiere. Repito, gente de probada honradez, gente que realmente ha demostrado que quiere el beneficio de los ciudadanos, no que llegó a un espacio que tanto anheló, hasta se cambió de partido por lograrlo, para ver el fracaso que vimos en este sector. Para terminar, Soto Hernández aseveró que el Comité Directivo Nacional del PRI tiene un amplio conocimiento sobre el tema del exgobernador, por lo que hay una clara convicción de que no se permitirá que este personaje pueda participar en el proceso electoral. Creo que va a haber una firme oposición de parte del PRIismo y seguramente también del PRD, creo que así por lo menos lo han manifestado ya que se acabó el sexenio, pero el PRI sí estará firme en que no, no sé si a nivel nacional este tema lo tendrán que dirimir, pero también sé que el presidente Alito está enterado de que no podemos permitir, por el saqueo que hicieron en el Estado, por las circunstancias en las que el gobernador Esteban ha tenido que enfrentarse y por el daño a las finanzas que al final son recursos de los ciudadanos que fueron totalmente evidentes. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada, Buen Día.